Queridos amigos fanáticos del fútbol, amantes de fútbol, pero ciudad colombiana, vamos con algunas decisiones que se han tomado de jugadores en el deporte Estolima, en esta situación de noticia que da el rincón vinotinto del fútbol y el deporte, damos los créditos a esta página donde habla de algunas novedades que han venido saliendo jugadores para que ganen minutos en otros lugares, en otros equipos, decisiones que se tienen que tomar y lo que se ha venido moviendo dentro del deporte Estolima, donde generalmente casi no hay mucha noticia, pero vamos a ir conociendo paso a paso los términos de la noticia como se van dando, señores los invito para que se suscriban al canal como fanáticos del fútbol y sigamos siempre los términos de la noticia como tiene que ser, le dan al botoncito rojo de suscribirse, seguimos siempre con todos los términos de la información. Deporte Estolima depura su nómina para la liga Betplay 2 ante la falta de minutos, jugador se marchó cedido a otro club del fútbol colombiano, señores, es donde empiezan a darle la oportunidad de jugar, es que salgan del equipo para que vayan a empezar a ganar minutos en otros lugares, en otros equipos, ya que pues no les ha ido muy bien dentro del deporte Estolima. Como parte de la conformación de su nómina para el segundo semestre en el que se contempla su participación en la liga Betplay 2 y los octavos de final de la Copa Betplay, Deporte Estolima ha tomado decisiones cruciales en relación con algunos elementos, que no tendrán la oportunidad de sumar minutos con el técnico antioqueño David González, es por ello que estos dos jugadores del plantel fueron cedidos, ya son decisiones que se toman, la verdad pues quieren que empiecen a jugar en otros equipos para ganar minutos, puesto que no les ha ido muy bien dentro de la institución. Al préstamo del extremo cartagenero Álvaro Meléndez a Patriotas de Tunja, que ya hemos hablado un poco de este tema, salen para ganar minutos, a ganar experiencia, a ver cómo le va a ir. Luego de haber sido enviado en el primer semestre al Deportivo Pasto, se sumó el lateral izquierdo y baguereño Cheam Paul Barbosa, que tendrá minutos en el Real Cundinamarca, otros equipos que le hará la oportunidad para que brille. El elenco de la segunda división y en el que también está otro crédito de la cantera del Vino Tinto y Oro, como el volante mixto Juan José Rubiano, son jugadores que han tenido en cuenta el equipo Vino Tinto y Oro. Barbosa no tuvo la oportunidad de actuar en la pasada liga, ni siquiera de ser convocado en una posición en la que le ganaron el pulso Junior Hernández y Jason Angulo, por eso es que no brillan y ahora quieren empezarles a buscar otros equipos para que les vaya mejor, porque si no se van a pegar dentro de la institución. Y su última presencia con el elenco profesional se remonta a la del 15 de mayo del 2023, cuando ató 15 minutos en la victoria 2 a 1 de visita ante Unión Magdalena por la jornada 19 del campeonato en partido efectuado en la Sierra Nevada. Al no tener tanta titularidad y todo eso, Deportes Tolima tiene que empezar a buscarle otros clubes, otros equipos, estos jugadores, para que salgan del equipo a ganar minutos en otro lugar, ya que en la institución les ha ido muy irregular. Bueno, ¿cómo van las altas y las bajas en el Deportes Tolima? Con la salida de Barbosa ya son tres los futbolistas que estuvieron en el certamen que dejaron de pertenecer a la tribu. Aunque el caso del dueño de sus derechos sigue siendo el cuadro musical, los otros dos son el defensor central César Haidar y el delantero argentino Lucas González, a los que se les acabó el contrato con el equipo en condición de préstamo y tomaron nuevos horizontes en sus carreras. Bueno, ya esa es una situación que ya estaba definida, tenía que suceder. El Real Cundinamarca será justamente uno de los dos rivales que tendrá el oceno de Ibagué, en esta pretemporada donde se tiene que alistar y ganar estos partidos para ganar confianza. En el duelo que se llevará a cabo en el predio de San Gabriel, el otro Atlético Huila en un enfrentamiento que dejó de darse ante el descenso de los sopitas, pero que se reeditará una vez más un choque de fogueo, pese a las críticas de los fieles por la calidad de los adversarios en mención. Bueno, sea como decía, estos partidos tienen que ganarlos, señores. No hay de más. Me hubiera gustado que hayan tenido partidos de fogueo con otros equipos, bueno, equipos grandes para que así se puedan ver mejores resultados. Pero bueno, esto es lo que ellos están viendo más que todo para el ritmo de competencia, diría yo. Por su parte, en lo que respetan las incorporaciones, solo han unido tres jugadores que han llegado al equipo como altas. El volante ofensivo Andrés Juan Arroyo, que se hablaba que va a ser el reemplazo de Jason Guzmán, procedente del fútbol griego y el atacante Gustavo Adrián Ramírez, que para uno les gusta, para otros no. Pues a mí la verdad me gusta este jugador. Lo leo acá en comentarios cómo son estos jugadores que han llegado, cómo les parece a ustedes. El paraguayo que está de regreso del club tras marcharse a mediados del 2022. Otro es el caso del señor Franco López, uruguayo que viene a anotar en diez ocasiones en la primera división del balompié de su país con el modesto club Progreso. Bueno, la expectativa con Andrés Juan Arroyo, Gustavo Adrián Ramírez y Franco López. Yo sé, señores, que hay unos que les gustan estos nombres, hay otros que no. Lo importante es que si les van a dar la confianza, respondan, suban la camiseta y hagan respetar el vino tinto y oro a la institución. Lo leo acá en comentarios, señores. Hasta el momento estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Se había hablado a Paolo Guerrero, pero esto generalmente se está quedando en humo. Luego se volvió a escuchar absolutamente nada. Eso fue una propuesta que se le había hecho, pero las directivas de lo que tiene que ver con el vino tinto y oro a la cabeza de César Camargo no ha vuelto a decir nada, no se volvió a escuchar nada. Simplemente puede ser una especulación. Se quedó en humo. La situación es que los que estén en el equipo tienen que subar la camiseta, señores, los que estén ahí. Gustavo Adrián Ramírez, que ya tiene experiencia con el Deportes Tolima, en el caso del señor Franco, en el caso del señor Arroyo, tienen que entrar a romperla porque hay equipos que se están rearmando muy bien y que el Deportes Tolima confía en sus fichas ante la buena chequera que se está viendo en el fútbol profesional colombiano como atlético nacional, millonarios, equipos que se están creando importantes en América de Cali, equipos que están metiéndole la plata duro, yunos de Barranquilla, que siempre son los que van en chequera. Generalmente el Deportes Tolima no pelea con chequera, peleas con fútbol. Qué cosa tan contradictoria, señores. Que el Deportes Tolima no tiene la chequera que tiene Junior Nacional, América. Pero si ustedes se han dado cuenta que los resultados han sido positivos, que siempre al final del tema entristece el tema de los cuadrangulares porque cuando tienen que sacar acá la garra y es donde se quedan. Señores, lo leo en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima edición. Sus opiniones son importantes para el canal. Nos vemos en una próxima edición. Y see you later. Bye, friends. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!